Esta madrugada colapsó una lanzadora de dovelas en las obras del tren interurbano México-Toluca. Esto sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el incidente ocurrió por una falla durante la maniobra de desplazamiento. La zona se mantiene acordonada. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero hay videos de cómo sucedió todo este desplome de esta dovela. Bueno, pues ya tenemos historia con esas famosas dovelas del metro, la que se cayó, y ahora del metro interurbano, por lo que conocemos hasta ahora, por este primer reporte. No hay personas lesionadas. Entonces, por lo menos eso es bueno, pero vaya que hay fallas de pronto en estas construcciones. Vamos ahora con mi compañero Israel Lorenzana, la alcaldía Álvaro Obregón, donde ya le comenté, se desplomó una lanzadora de dovelas del tren interurbano México-Toluca. Adelante con el reporte Israel. Buenos días. Mario, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Esta mañana estamos ubicados exactamente aquí, en la zona donde se registró el accidente de esta lanzadora de traves o dovelas de la empresa Rizani, con la que colocan las traves de la construcción de la línea del tren interurbano o tren insurgente, que corre de Toluca, o correrá de Toluca Observatorio, aquí en la Ciudad de México. Este accidente, Mario, ocurrió en la madrugada, cuando se trabajaba con la maquinaria de gran tonelaje. En las imágenes podemos ver cómo quedó recostada. Esta maquinaria estuvo trabajando durante la noche y, bueno, pues el accidente se registra de madrugada. Esto ocurre aquí en la alcaldía Álvaro Obregón. Aquí esta zona es la zona de la presa Tacubaya, en donde, bueno, pues se han detenido los trabajos. La, pues, lanzadora quedó, pues, prácticamente ya hasta la parte de abajo. No hubo personas lesionadas, Mario, lo que sí, bueno, pues los trabajos están detenidos. Y esto ocurre, te reitero, aquí en la zona de las obras del tren interurbano o tren insurgente. Así que, bueno, pues no hay personas lesionadas, los trabajos se han detenido. Y esto es lo que ocurre aquí desde la alcaldía Álvaro Obregón, donde colapsa esta lanzadora de traves o dobelas, Mario. Lo que ocurre en estos momentos es la información que te tengo, Mario. Gracias, Israel. Bueno, pues ahí está el video, el momento en el que se desplomó esta dovela ahí en la alcaldía Álvaro Obregón. Seguimos en contacto, Israel. Buenos días. Regresamos en cualquier momento.